hola muy buenas tardes gracias por estar de nuevo en este vídeo el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer este rico fácil y delicioso arroz se preguntarán pero quién no sabe hacer este arroz bueno hace unos meses yo era de estas personas que no me salía el arroz o se me quemaba o salía crudo o sea si se lo daba el perro yo creo que ni el perro se lo comía en verdad entonces aquí les voy a dejar este tutorial muy fácil con las cantidades exactas y les aseguro que su arroz les va a quedar muy bien así que acompañarme y aquí les voy a estar mostrando los ingredientes que vamos a estar necesitando esta es la manera que yo lo hago me sale bastante bien así que vamos a checar vamos a necesitar dos tazas de arroz dos jitomates dos dientes de ajo un cuarto de cebolla y vamos a estar necesitando cuatro tazas de agua y yo voy a estar usando este sazonador de sazonador coca este por cada dos tazas de arroz bueno por cada taza de arroz van a estar duplicando entonces si una taza de arroz vas a usar dos de agua y así exclusivamente si vas a hacer la cantidad más grande vas a ir dobleciendo las cantidades aquí lo que voy a hacer es moler el jitomate de la forma que yo lo hago es que lo muelo sin agua y ahorita van a mirar el porqué entonces yo lo muelo sin agua lo único que hago es tratar de ir moviéndolo para que el jitomate con el mismo jugo se pueda moler más fácilmente aquí voy a estar agregando aceite me gusta agregarle bastante aceite para que al momento que yo estoy friendo el arroz se fría parejo y no me queden como unos más este fritos o más este guisados que otros eso me pasaba antes que le echaba muy poquito aceite entonces al momento de que yo lo estaba friendo algunas partes quedaban bien fritas y otras no entonces les recomiendo que le echen bastante aceite yo después más adelante le voy a estar quitando el exceso entonces no se preocupen ustedes más adelante le pueden estar quitando el exceso de grasa para que no les quede tan grasoso a mí me gusta moler el jitomate primero y la razón es esta me gusta hacer el jitomate primero para que al momento que yo empiece a guisar mi arroz no dejarlo de mezclar entonces este es un tipo muy importante que al momento que ustedes empiecen a freír su arroz no lo dejen no lo dejen sigan friéndolo hasta que ustedes miren que el arroz cambia de color cuando ustedes empiezan pues el arroz está bastante blanco entonces ustedes van a ir notando cuando va cambiando de color aquí ya lo estoy mezclando muy bien y como les digo no lo suelten sigan mezclando lo hasta que se fría completamente ya que como pueden ver ya tomó este colorcito como amarillito entonces ya ustedes van a notar ahí la diferencia yo aquí ya le voy a quitar el exceso de grasa ya se lo quite y lo que hago después es agregar el jitomate yo no le agrego agua nada más es el puro jitomate y me gusta echarlo primero y me gusta que se fría un poquito para que al momento que se está haciendo agarre ese colorcito más rojo y se mire mejor siento que queda mucho mejor cuando lo hago de esta manera que si le agregara junto con agua el jitomate como que se esfríe y agarra un color más oscurito más rojito igual aquí aproveché y le eché el sobrecito de goya este es un sazonador que trae achiote y cilantro le da muy buen sabor al arroz entonces se los recomiendo y aparte le da un color muy bonito como pueden ver aquí le da ese color más rojito al arroz ustedes van a estar mezclándolo cuando miren que ya se disolvió todo el líquido del jitomate que ya está esté completamente ya desolvido lo que van a hacer es agregar las cuatro tazas de agua aquí voy a agregar las cuatro tazas de agua y lo que hago es mezclar para asegurarme que no se haya quedado nada pegado en la cazuela aquí pues ya le van a poner la sal a mí me gusta ponérsela hasta el final así ya yo voy mirando cuánto le falta le pongo y lo mezclo ya cuando da el primer hervor voy a checo si le falta más o si no ya no le pongo más para que no se me vaya a salar aquí le voy a estar poniendo aparte de las cuatro tazas de agua que yo le puse le voy a poner un poquito menos de media taza esto es para reemplazar o para agregar el líquido que se le quitó al tiempo que esté hirviendo y asegurarme que el arroz quede perfectamente bien y no le vaya a faltar agua aquí yo le estoy agregando de estas verduritas congeladas de las que compran en la tienda esto ya es opcional si a usted le gusta le puede agregar y si no pues no o también puede agregarle frescas que usted las lo haga ya es opcional de usted aquí este lo voy a dejar que ir va cuando ustedes noten que ya está hirviendo que ya está como pueden mirar echando burbujitas lo que van a hacer es muy importante cuando ustedes noten que ya está hirviendo de esta manera lo van a bajar a la temperatura más bajita a lo más bajito la van a tapar y lo único que van a hacer ya no se preocupen por nada es esperar y van a mirar este resultado así que espero que lo traten a mí la verdad este desde que yo la verdad no sabía hacerlo tampoco como les digo yo era de las personas que no me salía que no me salía y pues este igual mire vídeos y la verdad me han funcionado porque desde entonces pues me me ha salido bien mi arroz espero les haya sido útil este vídeo espero que se suscriban que le den like y lo compartan para las personas que no saben hacerlo muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos hasta la próxima